Jesús, ay santo, yo siento la gloria de Dios en este lugar, yo siento la gloria de Dios en este lugar, ¿cuánto tiempo hace que has estado yendo hacia Sodoma y Mamota? ¿cuánto tiempo hace que has estado descendiendo, has estado corriendo tu tienda? ¿y qué más es un alto ahora? ¿por qué no te detienes ahora que es la oportunidad, ahora que es el momento? ¡Oh, aleluya! ¿por qué no sacamos algo de la vida en el corazón? ¿por qué no lo echamos fuera en el nombre del Señor? ¡Oh, aleluya! ¡No vaya con locas y a Sodoma y Mamota! ¡Vamos con Abraham! ¡Amén! ¡Vamos hacia el encinar de Manre! ¡Así es! ¡Vamos hacia aquel lugar donde Dios se mueve! ¡Amén! ¡Hacia aquel lugar donde Dios ministra! ¡Amén! Un día como de costumbre estaba Abraham en el encinar de Manre, a la hora de la mañana, afuera de la casa, y allá lo visitó, no fue una visita cualquiera, llegaron tres personajes especiales, llegaron dos ángeles, y llegó el ángel de Jehová, llegó nuestro Señor Jesucristo, ¡Amén! ¡Allá llegó donde estaba Abraham! ¡Allá llegó para consolarlo! ¡Allá llegó para bendecirlo! ¡Allá llegó para dar la promesa! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! ¡El Señor nunca va a ir a Sodoma y a comorra visitarnos! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó para ir a Sodoma! ¡A buscarte, no! ¡Él sí va a ir a enseñarte Manre! ¡Él sí va a ir allá! ¡A la cima! ¡Allá donde nosotros humillamos nuestro corazón! ¡Y humillamos nuestra vida delante de Él! ¡Y pedimos misericordia! ¡Y pedimos gracia! ¡Suscríbete al canal!